En el último año el paro se ha reducido en Ourense en 4.172 personas, lo que supone un descenso del 19,6% sobre el ejercicio de 2020. A estos resultados se llega después de hacerse público el dato de diciembre, que cuantifica en la provincia 17.046 inscritos como demandantes de un puesto de trabajo, 275 menos que en noviembre, anotando un descenso del 1,59%. De nuevo el sector servicios y la campaña navideña han sido el motor de la contratación, aunque muy mermada como consecuencia de la sexta ola del COVID. De los 275 parados menos, 255 se ascriben a la rama terciaria, mientras que en agricultura hay 9 desempleados menos, 14 más en la industria y 70 más en la construcción. El año se cerró en Ourense con 73.718 contratos firmados, de los que únicamente 7.948 fueron indefinidos, un 10,7% del total. El resto, 65.770, fueron temporales, es decir, el 89,2%. Pero diciembre no fue un buen mes para la afiliación a la Seguridad Social, que se deja 181 efectivos, para quedar el número total ahora en 103.192 cotizantes. El dato positivo hay que encontrarlo en el cómputo anual, con un incremento de 2.332 afiliados, un 2,3% más que al acabar 2020.